¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que lo estén pasando de lo lindo. En esta oportunidad quiero que me acompañen a ver esta información sobre la Ciudad de México, especialmente sobre los 8 mejores museos que no me puedo perder, así que acompáñenme, pero antes, como siempre, recuerden que les dejo aquí en la descripción el link directo para que vayan y den su amor por allá, al igual que den su amor por acá con ese like, que se suscriban a mi canal, activen la campanita, recuerden que en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col, así que por allá los espero. Pero sin más, vámonos a la reacción. ¡Nos fuimos! ¡Hey, hey, hey, Zagallo Libres! ¡Bienvenidos! En esta ocasión, enlistaremos los 8 museos que todo mexicano tiene que conocer en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las más bellas micrópolis del mundo, con su puerta cultural, es una verdadera joya de la humanidad. De hecho, nuestra capital es una de las ciudades con más museos en el mundo. Tiene más de 180 y hoy te hablaremos de los 8 recintos que no te puedes perder. Pero antes de comenzar este video, suscríbete a Zagallo, donde encontrarás nuevo contenido todos los días. ¡Zagallo! Así que comparte. En el número 8 se encuentra el Museo Diego Rivera Anacali, una moderna pirámide negra construida con piedra volcánica e influencias arquitectónicas de la cultura teotihuacana, mexica, maya y elementos contemporáneos, que se encuentra al sur de la Ciudad de México. El Museo Diego Rivera Anacali alberga las 59.400 piezas de colección personal de arte prehispánico de Diego Rivera, de las cuales solamente 2.000 están en la exhibición dentro del lenguaje. El Museo Diego Rivera Anacali es una obra diseñada por el muralista y militante comunista que muestra la faceta poco conocida del arquitecto coleccionista de este artista mexicano. La construcción inició en 1941 y tardó 23 años en construirse. Diego Rivera vigiló y supervisó la edificación hasta su muerte en 1957, por lo que Ruth Rivera y Juan Oorman continuaron con el proyecto, financiado por Dolores Olmedo, que estudió en 1963. Con la museografía de Carlos Pellicer, se inauguró en septiembre de 1964. Rivera creó el lugar para que sirviera para echar raíces de este arte nacional ante un ambiente cultural sometido a las ideas extranjeras. Este museo se encuentra en Coyoacán, con horario de 11 a 4 de la tarde, con visitas guiadas cada media hora. El número 100 de este museo es ocupado por el Museo Franz Mayer. Este lleva nombre gracias a su benefactor, empresario y filantrópico, el alemán Franz Mayer, quien eligió a México como su país de residencia. Mayer realizó una vasta colección de naturaleza y arte que consideró como su herencia para México. El museo se inauguró en 1986, 11 años después de la muerte de Mayer. El museo tiene una de las mejores colecciones de arte decorativa de México, conformada por 30.000 piezas que datan de los siglos XVI y XIX, procedentes de México, Europa y Oriente. La cerámica esmantada, mejor conocida como Talavera, fue asido a gusto para Franz Mayer, que coleccionó durante varios años. El museo también es sede de diversas exposiciones temporales de arte, diseño contemporáneo y fotografía. Se encuentra en el seco histórico de la Ciudad de México, donde podrá asistir de martes a domingo, en horario de 10 a.m. a 5 p.m. El lugar número 6 está ocupado por el Museo Honor... Esperen un momentico, esperen un momentico. Bueno, quiero hacer una aclaración con este francés. Esas son las almas mexicanas extraviadas por el mundo. Y es que ahí tenemos este francés, que él como que recolectó muchísimo arte y después de que él murió, hicieron, bueno, pues este museo, gracias a él, de piezas europeas y piezas mexicanas. Así que solo quería hacer esa aclaración, porque normalmente uno encuentra museos de gente mexicana, pues porque es México, pero en este caso, pues no. Entonces es interesante rescatar esa parte. A la pintora Frida Kahlo, la tan conocida en Casa Azul, lugar donde nace Frida y de que su familia es dueña desde 1904. Cuatro años después de la muerte de la pintora, de 1958, su tan amado Diego Rivera decidió que los interiores se convirtieran en un museo, donde los visitantes pudieran ver el taller donde el artista plasmó algunas de sus mejores obras. En este museo, pareciera que todo está tan y como lo dejó ella. Se pueden apreciar objetos personales, los cuales revelan el universo íntimo del artista. Desde las pinturas y brochas que utilizaba, hasta objetos más personales, como la cama que utilizó cuando quedó en posibilidad de moverse. Algunas de las obras más importantes que aquí podrás ver son Viva la Vida, de 1954, Frida y la Cesárea, de 1981, y el retrato de mi padre, William Harris, de 1952. El Museo Frida Kahlo se ubica en Coyoacán y está abierto de marzo a domingo entre las 10 am y las 5.45 pm. En el puesto número 5... Esperen un momentico. Si hay una mujer que ha sido realmente resiliente, es ella. Una mexicana que mostró mucha fuerza en muchos momentos de dificultad. Los que conocen la historia de ella, que me imagino que son la mayoría de los mexicanos, de su accidente, de todo lo que tuvo que vivir en tanto al dolor físico, emocional, y como ella lo expresaba todo por medio de la pintura de su talento, impresionante ejemplo de resiliencia. De verdad que, digo, wow, increíble. Se encuentra el Museo Tamayo. Fue fundado en 1981 por el artista Rufino Tamayo, a quien debe su nombre. Este recinto fue planteado por el autor con el fin de tener un lugar ideal para presentar su obra. Los arquitectos encargados por crear este magnífico recinto fueron Teodoro González de León y Abraham Sarudovsky. Este museo está dedicado a mostrar lo más representativo del arte contemporáneo internacional y, por supuesto, innumerables pistas de Tamayo. El Museo de Tamayo se encuentra sobre el Paseo de la Reforma y sus puertas abren de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. En Tamayo alberga más de 315 obras que fueron realizadas por Pablo Picasso, Joan Miró, Roberto Sebastián Mata, Max Enz, Fernando Botero, René Mago. ¡Fernando Botero! Adivinen de dónde es Botero, colombiano. ... y muchos otros pintores de reconocimiento internacional. En el puesto número 4 está ocupado por el Palacio de las Bellas Artes. Esta hermosa construcción comenzó a edificarse el 2 de agosto de 1904 con el fin de sustituir al demonido Teatro Nacional de México, el italiano. Adam Boare fue arquitecto de este monumento, en el cual surgió estilos Art Nouveau y Art Deco, junto a las declaraciones de mármol blanco de Carrano. ¡Cien años! Para la fachada principal y mármoles de diversos tonos para los interiores. Este museo alberga las obras de grandes muralistas mexicanos como David Alfaro Siqueiro, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano y Jorge González Camarena. 17 murales de 7 artistas nacionales quedaron plasmados en sus paredes, mostrando lo mejor de su arte entre 1928 y 1963. Además de estas obras, el museo ofrece un programa de exposiciones temporales de lo mejor del arte del mundo. El Palacio de las Bellas Artes se encuentra hasta la avenida Juárez y podrá desistir de marzo a domingo de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Esta, sin duda, es una gran visita obligada cuando quieres conocer la Ciudad de México. La posición número 3... ¡Ay, ay, ay! Esperen, esperen que quiero decir algo. Una de las cosas que recuerdo cuando fui a la Ciudad de México, obviamente fue el Palacio de las Bellas Artes. Es icónico en todos los videos que he visto de la Ciudad de México y de México en general, siempre lo muestran. Algo que quiero decir es que es mucho más grande de lo que se ve en los videos. O sea, es súper grande. Y la cúpula de los colores es súper bonita porque se ve como el naranja, el blanco. O sea, es bien bonito. Cuando yo fui, no estaba abierto. No sé por qué, pero espero que la próxima vez que vaya, pues ya tengan la posibilidad de verlo. Porque quiero observar todas esas pinturas que se ven ahí adentro. ¡Qué lindo! Se ocupa el Museo Somaya, aun cuando se tratan de los museos más nuevos de la Ciudad de México. Pues sus puertas abrieron el 29 de marzo del 2011 y es considerado uno de los más complejos de su tipo. Este museo tiene como benefactor al empresario mexicano Carlos Slim, el cual pone en la memoria de su esposa Somaya Domíl. El arquitecto Fernando Romero es el autor de esta peculiar estructura asimétrica, plateada con unas figuras suaves que tienen reminiscencia de la obra escultórica de Rodín. Este museo tiene 46 metros de altura y está recubierto por 16.000 placas de aluminio hexagonales. Los paneles no se apoyan en el suelo ni se tocan entre sí, por lo que te dará la impresión que flotan alrededor del edificio. El acervo artístico en el interior del museo es invaluable. El museo conserva una amplia conexión de arte, cercana a las 70.000 piezas. Destacan las obras de escultores francés Auguste Rodin, los empresonistas Monet, Renoy y Degas. Los antiguos maestros europeos, el greco en Toretto, Rán, Surrán y Murillo. Los antiguos maestros, novo hispánicos, Correa, Villalpando y Cabrera, cuentan con las únicas obras de vice-mangó en México. Asimismo, exhibe obras de factura mexicana, como de José María Velasco, Agustina Rieta, Dr. Ado, Diego Rivera, José Clemente Rosco y David Alfaro Siqueiros. Este museo no tiene un discurso cronológico, pero sí un orden temático. Su acervo representa 30 siglos de arte y cultura. El Museo Sumaya abre toda la semana de 10.30 de la mañana a 6.30 pm y se encuentra en Polán. En la posición número 2... Ay, esperen, esperen. O sea, que este museo fue creado por Carlos Slim. O sea, imagínense lo costoso que es. Y sí, ya sabemos que Carlos Slim es un empresario mexicano, pero que últimamente parece ser que es un hombre reluce, no por muy buenas cosas, sino más bien como por aliarse con muchas otras cuestiones de corrupción y de la política. Y ahí es donde uno empieza a decir, uy, ¿de dónde venían todos esos recursos, no? Hay que esperar a ver qué sale, pero cuando escuché el nombre de él me acordé inmediatamente. Qué bonito, de todas maneras, de verdad, qué bonito. Y es que el arte es muy costoso. Entonces, el poder tener la posibilidad de recolectar todas esas piezas, tanto de descendencia europea como mexicana, interesante. Castillo de Chapultepec, que no solo se trata del castillo en el continente americano. Esa construcción se llevó a cabo entre 1785 y 1787. Y su diseño fungió como casa de descanso para entonces virrey Fernando de Galvez. También sirvió como sede del colegio militar, escenario de batallas durante la intervención estadounidense, residencia imperial, hogar de diversos presidentes. Y hoy en día es un importante museo, donde podemos maravillarnos en habitaciones y corredores, que pareciera congelados en el tiempo. El Museo Nacional de Historia se ubica en el castillo de Chapultepec y cuenta con 20 salas dedicadas a contar la historia de México a través de distintas épocas. Resaltando tres siglos de dominación española, el México independiente y la revolución. Tres siglos. El castillo de Chapultepec está en la primera sección de Chapultepec. No, 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 no. Y su cuenta se abre de martes a domingo entre las 9 a.m. y las 5 p.m. En el puesto número 1 se encuentra el Museo Nacional de Acropología. La construcción de este museo comenzó en 1963 y se prolongó por 19 meses más. El proyecto fue creado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con la colaboración de Rafael Mijares y Jorge Campuzán. Solamente estar parado frente a su fachada te dejará con la boca abierta. El museo cuenta con 80.000 metros cuadrados de espacio cubierto, patios al aire libre, áreas de servicio y 24 salas de exhibición llenas de colecciones arqueológicas y etnográficas de México. El Museo Nacional de Acropología cuenta con 24 salas de exhibición, de las cuales 23 son permanentes. Y una de estas está destinada a exposiciones temporales, que en ocasiones son muestras museográficas provenientes de diversos museos del mundo. El acceso a esta última se encuentra separado del resto del museo. El Museo Nacional de Acropología es uno de los 20 más importantes del mundo y es el más trascendental en Latinoamérica. Se encuentra sobre el Paseo de la Reforma y los horarios de apertura son de marcha domingo de 9 a 7 p.m. Esta es nuestra lista sobre los mejores museos de la Ciudad de México. ¿Qué te pareció? Cuenta en los comentarios si has visitado alguno. Esto fue Zagallo. Suscríbete, comparte y dale like. ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito video! Muy interesante, con muchas cosas por rescatar. ¡Ay! Esperen que esta gripa me disculparan ustedes, pero es que bueno, ni modo. Muy interesante todos estos museos. Me quedé asombrada la influencia tan grande que existe por parte del arte europeo. O sea, sí, sabemos que fuimos conquistados. Es que yo siento que esta palabra conquistados está mal usada, pero es la que se usa. Conquistados porque conquistados suena como cuando usted sí quiere. Como cuando un hombre conquista a una mujer. La mujer quiere, la conquistó. ¿Cierto? Pero en el caso de España, pues España no conquistó. Entonces, bueno. En fin, ustedes díganme qué opinan. El hecho es que sí, obvio. Es lógico. Hay una influencia desde España, desde toda la cultura europea en general. Pero uno a veces no es tan consciente de toda esa influencia. De cómo no solo perduró por tantos años, sino que sigue, ¿no? Inclusive aquí con estas piezas que todavía se encuentran en muchísimos museos. Y eso me hace recordar lo del penacho de Moctezuma. Que anda por allá en Austria, por allá en Europa también. Que no lo quieren devolver. Entonces, recuerdo una de las cartas que mandó el presidente AMLO. Diciéndoles, bueno, mijos, dennos el penacho. Porque pues es que a ustedes no tienen nada que ver ni con su cultura ni con ustedes. Pero ya saben que son piezas invaluables. Y el presidente le decía, incluso si ustedes quieren sus piezas, de vuelta. Hágale, o sea, bienvenidos. Aquí les damos lo que ustedes necesiten. Que les sientan que les pertenece. No hay ningún problema, pero necesitamos nuestro penacho. Y aún así se hacía en el de rogar. Pero bueno. En fin, eso solamente que lo recordé y lo conecté aquí con este tema. Muy bonitos los museos. Espero tener la oportunidad de ir a conocer algunos. O pues no sé si todos. Lo que pasa es que con todas esas salas que dicen que tienen cada museo. Y cada cuestión, digamos, que si es el arte contemporáneo. Que si es el arte dirigido, no sé, a las pinturas. Bueno, todo este tema de los artistas. Que es tan importante porque los artistas siempre muestran mucho más allá de la sociedad. De lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Inclusive lo que a veces no se podía decir. Porque recuerden, sí, todavía. Hay mucha gente que es censurada al hablar, al dar su opinión. Imagínense cómo era antes. Pues todavía más difícil. Entonces, ¿cómo mejor comunicarse si no es por medio del arte? ¿No? El arte en toda su expresión. Bien sea por medio de esculturas. Bien sea por medio de prendas que hacían parte de estos artistas. Por medio de pinturas. En fin. Tantas cosas que hay por rescatar. Pero ahí es donde nos damos cuenta de lo gran. Lo grandiosa que es la ciudad de México. De lo que representa en el mundo. Y también lo que representa para México, sin duda alguna. Es este centro. Este punto. Donde muchísimos turistas llegan. Porque hay mucha gente que le gustan los museos. A mí personalmente me gusta. Siento que es un mundo en el que hay que aprender demasiado. Pero a mí sí me gustan. Por ejemplo, a mi mamá no le gustan mucho los museos. Hay personas que no les gustan los museos. Yo creo que sí a mí me gusta. Siempre trato de observar. Y no es que me las esté dando de. Ay, sí, soy la super culta y todo lo sé. No, al contrario. Precisamente porque siento que se ven. Y se aprenden otras cosas que uno no sabía. Es que me parece interesante. También me quedé pensando en el castillo de Chapultepec. Que también como que fue un lugar que sirvió en muchas cosas, ¿no? Colegio militar. El hogar de muchos gobernantes. Especialmente los de la corona española. Y ahora museo. O sea, ¿qué más, no? ¿Qué más le pide uno en la vida? Tuve la oportunidad por ahí de ver algunos videos relacionados en el castillo de Chapultepec. Pero quiero conocer un poquito más de la historia. Así que voy a ver un otro videíto. Bueno, mis queridos. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar ese like. Suscribanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.